En siete días el gobierno Petro logró lo que parecía imposible y fue revivir su reforma pensional, la cual parecía moribunda pues estuvo seis meses estancada de cara a su segundo de cuatro debates. Lo cierto es que el gobierno sabe que puede comprar a los congresistas corruptos de los partidos tradicionales como los liberales quienes ya habían enviado mensajes que dejaban en evidencia su disponibilidad para venderse al mejor postor. Estos sinvergüenza senadores hicieron quórum en varias oportunidades para la votación de los impedimentos y no acompañaron la ponencia de archivo. Aquí fue cuando el ministro del interior Luis Fernando Velasco, un viejo militante de este partido político, había comenzado los primeros movimientos y se encargó de comprar a estos congresistas. Lo preocupante es que paralelo a esto también inició conversaciones con varios senadores de la U, quienes también se venderán por un plato de lentejas, condenando a este país a perder el ahorro pensional de muchos colombianos y acabando de paso con todos los fondos privados de pensiones y obligando a todos los colombianos a entrar a colpensiones, donde la plata de sus ahorros quedará a disposición del gobierno y se convertirá en la caja menor de Petro, quien dispondrá de estos recursos en lo que bien quiera. A propósito del tema, escuchemos a la senadora María Fernanda Cabal, quien lanza duras críticas contra el gobierno luego de que un día antes de iniciar este debate se diera a conocer un acuerdo entre los liberales y el gobierno para respaldar esta polémica reforma pensional. Aquí se nota que hay afán y en ese afán quieren acabar con el espíritu deliberatorio del congreso. Si fuera por ellos, por el gobierno y desafortunadamente con nuevos socios que tiene hoy, pues sencillamente cerremos el congreso, que sea pupitrazo limpio. Pues yo no estoy de acuerdo que porque unos miembros del partido liberal y unos de la U hicieron acuerdo con el gobierno Petro, resulta que esos artículos con sus proposiciones que dicen que están avaladas, santificadas, no podemos nosotros discutirlas, sino que entran como si fuera el far track. Yo no quiero recordar esos momentos donde el congreso de la república se volvió notario en épocas de Juan Manuel Santos, cuando la voz de nosotros elegidos popularmente no valía. Aquí tenemos la suficiente estatura y los votos y la legitimidad. Si vamos a discutir, hagámoslo con seriedad. Yo sí quiero que cada artículo y cada proposición sea derrotada, pero que sea argumentada y que sea deliberada. Es el mínimo derecho que se exige como representantes de la sociedad civil. Por otra parte, la senadora Cabal también se refirió a varios de los escándalos de corrupción que hoy afectan a este gobierno, quien irónicamente llegó al poder, enarbolando las banderas del cambio y la decencia. Yo quiero hacer referencia a los tres mosqueteros del régimen de Gustavo Petro, Olmedo López, Euclides Torres y Pedro Contecha. Este gobierno que se autodenomina el de la paz total, el del cambio, el de la justicia ambiental y agraria, el de la potencia mundial de la vida, este gobierno que se le olvidó contar los muertos y las masacres, tiene que explicarle al país ¿Dónde está Olmedo López? ¿Qué se hizo después de haberse gastado 80 mil millones de pesos en unos carrotanques que quedaron prácticamente inmóviles en las tierras de la Guajira? ¿Y qué pasó con los tanques de agua rotos? Carrotanques y tanques de agua para llevarle agua contaminada a los niños de la Guajira? ¡Ay, el mentiroso llanto de quienes decían que por fin llegaba agua a la Guajira! ¿Y qué pasó con Euclides Torres? Euclides Torres representa a esos contratistas que terminan haciendo las leyes en Colombia. En Colombia hay leyes que tienen dueño. Recordemos quién fue el ponente de aquella ley donde se obliga a los vigilantes a hacerse pruebas psicotécnicas, pruebas que no se le hacen ni a la policía ni a los soldados. Pues ni más ni menos que Armando Benedetti, hoy refugiado en una embajada que hace 20 años no se usaba ni se necesitaba. Porque qué derroche el del gobierno del cambio, que es sinvergüenzas, país lleno de necesidades. Embajadas y embajadas para darle gusto a Francia Márquez. Ya le dieron gusto con su Palacio del Ministerio de la Igualdad. Ahora hay que darle gusto con sus viajes a África. Viajes a África. Negociar con países que no nos representan absolutamente nada. Y quiero terminar, presidente, con Pedro Contecha. Pedro Contecha se dice que es el dueño del avión donde viajó Gustavo Petro y no reportó la donación como muchas otras no reportadas, como la de la famosa donación del abuso, la famosa donación de FECODE, y los 60 mil testigos electorales, pagados y no reportados. Pedro Contecha se gana... Termine, honorable senadora. Pedro Contecha se gana la licitación de apenas 60 mil milloncitos de pesos para la vía de Rosas, Cauca. Y después le adicionan 28 mil millones más. ¡Qué feria del dinero! ¡Qué sinvergüenzas! Los campesinos de Rosas, Cauca, hoy, presidente, no pueden sacar sus productos. No tienen quien se los compre. ¿A alguien le importa? Preguntémosles a los activistas que están en la zona del suroccidente colombiano. Guardan silencio. Silencio absoluto. Se quedan mudos. Sinvergüenzas. Además, Contecha está detrás de un contrato de 94 mil millones de pesos para la variante suroccidental de Cartago. Lo curioso es que tengo entendido que Olmedo López fue el mayor aportante con 300 millones como persona natural a la campaña de Petro. Y tengo entendido que el señor Pedro Contecha se ufanaba alicorado, según dicen, de haberle aportado 11 mil millones a Petro. ¡Qué desastre! Los tres mosqueteros de este gobierno de Gustavo Petro.